Más de la sendera Más de tu gloria Hoy anhelo más de ti, mi Señor Solo déjame adorarte una vez más Que tu gloria, que tu gloria Me inunde cada vez más Anhelo más de ti, más de ti En mi necesidad te quiero adorar Aunque no tenga fuerzas para continuar En mi necesidad te quiero adorar Aunque no tenga fuerzas para continuar Oh 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 Que en tu gloria, que en tu gloria a mí no me cada vez más Anhelo más de ti, más de ti En mi necesidad te quiero adorar Aunque no tenga fuerzas para continuar En mi necesidad te quiero adorar Aunque no tenga fuerzas para continuar Hoy quiero, yo quiero sonar más fuerte que un boom Vivir siempre cerquita de tu corazón Te necesito todo, todo, todito Yo quiero mi casa en tu corazoncito En tu corazoncito En mi necesidad te quiero adorar Aunque no tenga fuerzas para continuar En mi necesidad te quiero adorar Aunque no tenga fuerzas para continuar En mi necesidad te quiero adorar En mi necesidad te quiero adorar En mi necesidad te quiero adorar En mi necesidad te quiero adorar